Bueno, los documentos y las pruebas. Vamos a repasar los documentos y las pruebas que están entregando, que está entregando ya el pollo Carvajal. Este es alguno de ellos, pero vamos a ver previamente qué es lo que nos estamos jugando. Vamos a ver cuál es la información que tiene el pollo Carvajal, cuál es la que está aportando y por qué están tan nerviosos en estos momentos en Podemos, y cuál es la que puede aportar, que esta es la clave. Atención, lo que ya ha aportado, evidentemente, está a disposición judicial, pero queda todo un bloque de lo que puede aportar. Lo que ha aportado el pollo Carvajal. El pollo Carvajal, para que ustedes hagan una idea, era el jefe de los servicios de inteligencia, del espionaje, en época de Hugo Chávez. Posibilidades o capacidad de tener la documentación que puede atormentar a Podemos, por supuestísimo. ¿Probabilidades de que la tenga? Altísimas. De momento, ¿qué ha entregado en sede judicial? Uno, un contrato por valor de 8,9 millones de euros, se lo mostramos en su momento, a Baltasar Garzón, al exjuez, Baltasar Garzón. Ese contrato incluía un punto, en concreto, 1,9 millones, en los cuales se le pagaba esa cuantía por coordinarse con la fiscalía. Hay que reconocer que lo tiene fácil, ¿verdad? Porque hay que simplemente con que vuelva la cabeza en la cama, pues ya está coordinado con la fiscalía. Lo digo con todo el respeto, pero creo que ustedes tienen todo el derecho del mundo a saber qué grado de coordinación tiene, y es que es la pareja de la fiscal general. En aquel momento, cuando se firmó, en el año 16, no era fiscal general, pero era fiscal, y evidentemente es muy fácil coordinarse con un fiscal cuando resulta que es tu pareja, ¿verdad? Ese contrato ha sido firmado por la narcodictadura venezolana, a través de PDVSA, y se le pagaban a su despacho, repito, 8,9 millones de euros. De ellos, 1,9 millones directamente por, es curioso, ¿verdad?, que aparezca esto en un contrato, por coordinarse con la fiscalía. ¿Qué más ha entregado? Atención a esta historia. Ha entregado los contratos originales, y por tanto ya son más que pruebas suficientes para iniciar una actuación judicial, por valor de 6,7 millones, ¿pagados a quién? A Iglesias y a Monedero. Aparece otra persona, aparece Restringe, pero vamos, los dos protagonistas principales, de la marinera, Pablo Iglesias y el señor Monedero. En el momento en el que ha entregado eso, han sonado todas las alarmas en Podemos, y qué casualidad ha empezado el proceso de vamos a extraditar al pollo, que está declarando, al pollo Carvajal, que está declarando en sede española, y no nos interesa, ¿vale? ¿Qué puede aportar? Bueno, de los contratos de Podemos hay muchísimo más, y puede aportar, por lo tanto, mucho más. Pero atención, ¿y de la etapa de Morodo y Zapatero? ¿Y de la etapa en la cual quienes negociaban con Venezuela o quienes entregaban fragatas no era Podemos porque no existía, sino que era el PSOE? Lo digo porque qué casualidad que hayan entrado unas presas tan evidentes y tan obvias por sacar a este señor de sede judicial y que no pueda declarar aquí, ¿vale? Y más, teniendo en cuenta que Venezuela ha sido la gran despensa, que a través del petróleo esquilmado a los pobres venezolanos se ha pagado todo el sistema de Cuba, ¿qué tal si se puede investigar? ¿Qué tal si tiene información sobre a qué ha dedicado ese dinero Cuba? Por ejemplo, ¿a las relaciones de Cuba con el terrorismo internacional podría aportar determinada información? Porque Estados Unidos lo está investigando y a lo mejor va y resulta que la respuesta es positiva, ¿verdad? Bueno, esto es lo que podría aportar y simplemente para que ustedes lo vean, que antes veían un extracto. Vamos a ver alguno de esos contratos para que vean ustedes que no nos lo estamos inventando ni muchísimo menos, es que ya se han entregado en sede judicial y algunos de ellos son efectivamente los que van a ver en estos momentos. Contratos ya firmados, aquí lo tienen, del pollo, en el cual, este es en concreto, el de los 6,7 millones de euros, me parece que es efectivamente el de Rafael Isea, en el cual, por divulgar determinadas cuestiones, por ayudar precisamente a esa difusión del comunismo, se le entregan 6,7 millones de euros a Iglesias, Monedero y a Vestringe. Estos son los contratos que ha entregado, los contratos que ya ha depositado, este es otro de ellos, otro de los extractos, en los cuales aparecen directamente los nombres, Juan Carlos Monedero, Jorge Vestringe y Pablo Iglesias y todo esto se ha puesto ya a disposición judicial y en ese momento ha salido corriendo la maquinaria y vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. ¿Qué os parece? Además, es que merece la pena seguir leyendo. Profesores, Juan Carlos Monedero, Jorge Vestringe, quienes representan una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana. Lee la última, propiciando en ese país, España, cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano. Si esto no es un ejemplo de...